Si aún te queda una chispa de amor Si aún tú guardas una leve ilusión Ven, conversemos, podríamos remediar Esta tragedia de drama y rencor Ven, acordemos por el bien de los dos Que nuestras vidas limpien su dolor Sé que no volverá a ser lo mismo Porque ese manto blanco y hermoso Tú lo manchaste con tu traición Pero es mejor vivir con él Que despojado y sintiendo frío Aunque ya nunca volverá a su pureza Por eso hagamos un pacto de vida Para sanar nuestro corazón Yo por mi parte ya te perdoné Ven, te invito a esta tregua de amor Y que la paz cure nuestro dolor Sé que no volverá a ser lo mismo Porque ese manto blanco y hermoso Tú lo manchaste con tu traición Pero es mejor vivir con él Que despojado y sintiendo frío Aunque ya nunca volverá a ser lo mismo Aunque ya nunca volverá a su pureza Por eso hagamos un pacto de vida Para sanar nuestro corazón Yo por mi parte ya te perdoné Ven, te invito a esta tregua de amor Y que la paz cure nuestro dolor Ven, te invito a esta tregua de amor Y que la paz cure nuestro dolor